Chú, 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 chú Chú, 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 chú Chú, chú, chú Qué locura he cometido Ya tus padres no me quieren Si es que amarte fue un pecado Nunca más tendré perdón Siento transcurrir el tiempo Y más preciso de tus besos De tus ojos, de tus manos De tus palabras de amor Deberías comprenderme Y entender mi pensamiento En ningún lugar del mundo Volveré a encontrar amor Uno así como el que siento Desde que estoy a tu lado Es tan grande y tan sincero Que no hay comparación Amor, amor No me abandones Pero vale Qué reflexiones Tu juventud Y tu inocencia Reclamando Libertad Quiero verte cerca mío Y al hablar de nuestras cosas Te darías cuenta Te darías cuenta Cuánto sufro porque tú no estás Y los días van pasando Y en mi mente los recuerdos Me persiguen y me dañan Y a veces me hacen llorar Pero hoy debo decirte Pero hoy debo decirte Si es que no vendrás conmigo Lo que juntos compartimos Para mí tiene valor Algo tierno, dulce y bello No se olvida fácilmente Quedarán en ti Quedarán en ti Las palabras de mi amor Amor, amor Amor, amor No me abandones Te rogaré Que reflexiones Tu juventud Y tu inocencia Reclamando Qué alegres Mi corazón Y tu inocencia ¿Qué es lo que tienes cuando tú me crees? Jú 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 Gracias por ver el video.